A Zara también le llegó su hora Y ya va siendo hora además porque alguno me ha dicho ¿Cómo puede ser que con todas las marcas que has analizado en tu canal No hayas analizado todavía Zara? Que es la marca número uno de España La que más tiendas tiene La que seguramente la mayoría de españoles tienen la mitad del armario de Zara Espero que no seáis vosotros Ok, por lo menos las prendas que tengáis como ahora vamos a ver Sean las que son un poquito más especiales Zara fue creada por Amancio Ortega Y forma parte del grupo Inditex Es el buque insignia además del grupo Inditex Es el que está presente Zara En todos, bueno en casi todos los países del mundo En los países principales Por ejemplo Massimo Dutti para la que yo estuve trabajando Que si no habéis visto ese vídeo lo dejo por aquí Ya no está en Estados Unidos No tiene tiendas Al menos en el momento en el que estoy grabando esto Cerró su tienda o sus varias tiendas Creo que tenía una en Washington y otra en Nueva York y las cerró Sin embargo Zara sigue creciendo Y crece en todos los países Bueno menos en Rusia Se fueron de Rusia Pero de hecho era su segundo mercado Y se fueron Pero bueno eso es ya para otro vídeo Lo que quiero deciros es que al final Yo he visto como funciona por dentro del grupo Inditex Y no voy a hablaros de eso Eso es en el vídeo De Massimo Dutti Porque Zara y Massimo Dutti al final Lo que es el funcionamiento Funcionan de la misma forma De lo que os voy a hablar en este vídeo Es de la calidad de las prendas de Zara Vamos a ver también un poco Como de transparentes son Como es digamos la estrategia que tienen Porque muchos me habéis dicho Bueno muchos pero unos cuantos me habéis dicho Zara está cambiando Ya no es como era antes Porque era el rey O incluso podremos decir que inventó el fast fashion El copiar, el crear prendas similares a otras marcas Lanzarlas con una calidad muy baja Volver a lanzar cosas constantemente Cambiar la tienda cada dos por tres Con este tipo de cosas más o menos lo siguen haciendo Pero además están empezando a hacer cosas Me habéis dicho algunos De mejor calidad Prendas que no se solían ver en Zara Desde hace muchos años Algunas de ellas fabricadas en Portugal Y para comprobar todo eso He ido a la tienda Fui hasta la tienda de Serrano Que además nos quedaba bastante cerca De la nuestra Y lo primero que de encuentro Bueno tuve que subir hasta el piso De arriba del todo Porque la sección de hombre En la zona de Serrano Está arriba del todo De hecho hombre Zara es de lo que menos vende Menos dentro de su segmento Que al final lo que más vende es mujer Y por eso los primeros pisos son todo mujer Lo primero que vi es que la tienda tenía una distribución Una decoración además como bastante industrial Todo muy abierto Con prendas por todas partes Evidentemente como una buena tienda de ropa Todas esas prendas De corte O en su mayoría De corte oversize De hecho ahí me veis Probándome diferentes Chaquetas Que eran de mi talla Sí, sí Esa era la S La S por aquí La S por allá Con ese corte Digamos de inspiración Totalmente oversize En algunos casos En otros casos Un poquito más ochentero Que esa chaqueta es más cortita Y más anchita de aquí Están recuperando Las tendencias O recuperando Bueno O más bien potenciando Las tendencias Que se supone Que ahora están En bocado del mundo Y que las chicas De hecho como sabéis Prefieren Que ahora cualquier chica Te dice No, no Hay que vestir oversize Con pantalones anchitos Y todo muy anchito Y darle ese rollo Y las camisetas Más largas Que la prenda de arriba Creando ese efecto faldita Tal cual De forma muy muy exagerada Una cosa Tiene un efecto faldita Y otra cosa Lo que se ve en esa tienda Sin embargo Después de recorrer Y ver además Esas inspiraciones Que tienen de otras marcas Que copian De forma bastante descarada Como las cosas De Nud Project Al menos esa sudadera Parece Por el estilo Por el color Por el dibujo Una sudadera Que han copiado De Nud Project Y que nadie se engañe Esto es algo que Zara Ha hecho Y seguirá haciendo Que forma parte De su negocio Tienen montones De demandas Por plagio Además de otras Que incluso Han perdido Que han tenido que pagar Ellos a la empresa A la que han plagiado Porque a veces Copian de forma muy descarada Aunque esto también Yo leí una vez Que si te va bien En la moda Es que Zara Te ha empezado a copiar Porque cuando te copia Zara Es que tú estás haciendo Las cosas bien Ya veremos Si Hoosars Llega a ese punto En cualquier caso Muchos me habéis dicho Ve a mirar La colección De Zara Origins Zara Orígenes Que quiere decir Como que están Recuperando Los orígenes de Zara Una pequeña parte De la colección Que tienen Es verdad Que tienen camisetas De un gramaje Ligeramente superior A la habitual Porque incluso Tienen por ahí Las camisetas de básico De estas Muy muy finitas Fabricadas en Bangladesh Con algodón 100% Y un corte slim fin De lo poco que queda En Zara De corte slim fin Pero en un gramaje Que eso En dos días En dos lavados Va a estar Para el arrastre Para ser un trapo Sin embargo Estas de Zara Origins Si que tienen un gramaje Algo superior Algo superior Y están fabricadas En Portugal Zara Hay algunas cosas Que ha mantenido A lo largo del tiempo Fabricadas en Portugal Es más Yo este verano pasado Me compré En Londres Una camiseta de tirantes Que os enseñé En un conjunto Que llevé un día En Londres Cuando compartí Una serie de conjuntos Que lleva este verano Y una de esas prendas Era de Zara Fabricada en Portugal Una camiseta Normalmente son las camisetas Aunque también a veces Podemos encontrar Alguna prenda Un poquito Digamos de punto O alguna cosa Que tienen en producción Más o menos local Lo cual está bien Que hagan esto Esta de Zara Origins La habían fabricado De hecho se ve que Van a continuar fabricándola O al menos es la Intención Que parece ser Que quieren transmitir Fabricar en Portugal Hay que tener en cuenta Que no es un algodón Pima Ni su Pima Ni peinado No es un algodón Realmente Que destaque por su suavidad Es un alto gramaje Un algodón Que se nota normal Al tacto Más bien un tacto Ciertamente rugosillo Que luego con los lavados Se irá ablandando Porque la fibra de celulosa Del algodón Con los lavados Se va ablandando Va dando de sí Va desgastándose ligeramente Pero no es un algodón De fibra extra larga Cogí una de estas camisetas Unos vaqueros De 100% algodón Y una chaqueta Que vi por ahí Que no fuese gigantesca Que dije Bueno Por lo menos parece bonita Luego cogí además Como si fuese Un consumidor Que me fijé En lo de Zara Orígenes Y en los vaqueros Que fuesen 100% algodón Porque no se llevo otra cosa Que no sea algo así Y la chaqueta fue más Por gusto Porque dije Mira esta me gusta Me la voy a coger Así sin más Y me la pruebo Me probé todo el conjunto Como veis Ahí Y ese conjunto Lo que vemos Es que la camiseta Queda bastante larga Y era la talla más pequeña Que tienen Y aunque no es de un corte Super oversize Es más bien relajadito Como quien dice No queda nada ajustada No tienen tallas más pequeñas Y como ahora Es la tendencia De los oversize Pues todas las hacen así Ya os digo Que solo había una Un único modelo De corte slim fin Fabricado en Bangladesh El importe algo muy finito Vamos que no parecía Para nada la pena Los vaqueros Tampoco me convencía Ni el tacto del algodón Ni el corte que tenía A pesar de que es un corte Bastante recto El tiro no era Para mí lo suficientemente Es un tiro medio Pero a mí me gusta Ligeramente un poquito más alto Fabricados en Turquía Lo cual tampoco es tan terrible Como que algo se fabrique en China Pues ahora al final Lo que tiene es un mix En cuanto a sus producciones Tiene cosas en Marruecos Portugal Lo minoritario Evidentemente mucho de China Algo de Turquía Es un mix de todo esto Lo que hace que además Es muy parecido a Máximo Uti Máximo Uti también tiene un mix De muchísimos sitios Lugares de fabricación diferentes Lo que pasa Que en este caso Yo fui directo A por lo que yo sabía Y lo que yo quería comprobar Que no digo que esté fatal La calidad Pero sin embargo En Zara Bueno por cierto La chaqueta era terrible La chaqueta era 100% poliéster La chaqueta era muy corta Más corta que la camiseta Lo cual No queda nada bien Y esto es a lo que voy Que al final en Zara Si vas mirando Todas las etiquetas Si te fijas Constantemente Puedes encontrar Alguna cosa Que si funciona contigo Puede estar bien Pero la mayor parte De su colección Van a ser sintéticos Por doquier De hecho Utilizan mezclas Hasta en las camisetas Que parecen De algodón 100% Y es más En su web Si te fijas Primero te ponen Lo de compromiso Sostenibilidad No sé qué No sé cuántos Luego vas bajando Vas viendo Que empiezan a poner La composición Aquí te ponen Tanto de esto Tanto de lo otro Son bastante transparentes En cuanto a lo que ponen Las mezclas que tienen Te dicen que a lo mejor De toda esa mezcla Que hay ahí Un 15% De esa mezcla Es decir Si tiene un 20% De algodón 30 o 40 Lo que pongan cada uno De ese porcentaje Un 20% Es algodón reciclado O algodón orgánico O lo que sea O sea Tienes mezclas Que parece que lo mezclan Todo Y muchísimos sintéticos Y bajando De abajo del todo Y esto sí que me gusta Que al menos lo pongan Porque más inmovil Por ejemplo Solo te pone esto Cuando lo fabrican En España O en Portugal Y solamente tienen muy pocas prendas Fabricadas en España O en Portugal Sin embargo Zara Aunque esté abajo del todo Nos lo pone en todas las prendas Fabricado en China En Camboya En Vietnam En Turquía En donde sea La mayor parte de su colección Como digo Sintéticos Por doquier Por todos lados Pero hay muy poquitas prendas Que sí pueden merecer la pena Muy poquitas Si os dedicáis a buscarlas Si queréis hacer este proceso Además en rebajas Dejan todo Vamos Con unos precios De derribo Absoluto Porque al final Zara también Donde más bajan los precios Es en su país de origen O sea Su país de origen Quiero decir De la marca No la mayoría de cosas Que de hecho La única cosa Por cierto Que fabrica Zara En España Son sus perfumes Perfumes que al final Son inspiración En su mayoría De otras marcas De otras marcas Que funcionan De otros perfumes Que funcionan Quiero decir De otros modelos exactos Y ellos los han replicado En muchísima variedad Algunos me diréis No hay algún modelo nuevo Que no está inspirado En ningún otro Bueno puede ser que alguno De estos exista también Porque lo están haciendo muy bien Con el negocio De los perfumes Yo de hecho Esto es algo que vi hace años También que no había nadie Eso se lo comenté A un par de personas Digo no hay nadie Haciendo perfumes En el segmento medio Sin que tengamos que pagar Muchísimo por una marca Y es verdad Que aquí los perfumes De Zara Han hecho Han copado Ese hueco De mercado Y lo están haciendo Muy bien En ese sentido De hecho Como digo Hay prendas Que pueden estar bien Pero también hay que ver Si queremos apoyar El modelo de negocio El concepto Los principios Que tiene Zara Porque al final Es una marca Que para mí Sus principios Son como muy maleables Muy cambiantes Son como aquello que decía Que lo he hecho más De aquí están mis principios Y si no le gustan Tengo otros Porque hoy nos saca una cosa Mañana nos va a sacar otra Y así constantemente Y no solamente hablo De las colecciones Que pueden Sino todo Lo que va sacando Cambia Cambian la producción Que estaba aquí La hacen allá La calidad que tenían X La hacen de otra forma Copian a otras marcas Todo esto para mí Son unos principios Que no me gustaría Apoyar Bueno Que no apoyo directamente Que no comulgo Con esos principios Y para mí es muy importante Que sepamos al final Que nosotros somos Los que tenemos la capacidad De que una marca Funcione O no Y si los principios Que una marca tiene Por mucho que algunas De sus prendas Puedan estar bien Yo creo que no deberíamos De apoyar O por lo menos Solamente deberíamos De apoyar Esas pequeñas prendas Que puede ser Que estén bien pequeñas En cuanto pequeñas En cuanto a su colección global No que la prenda Sea pequeña como tal Pero bueno Me habéis entendido Y hasta aquí Mi opinión Sobre Zara Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme abajo Los comentarios Como siempre Vuestra opinión Sabéis que tenéis Hussars Por aquí Mi marca En caso de que queráis Echar un vistazo Que queráis apoyarme Y nada más Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!